Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Nicolás, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en la familia de Infinix y además este nuevo miembro nos lo va a mostrar el Hot 20 que acaba de llegar a Colombia. Gracias Felipe y a toda la audiencia de TechCetera, un gusto saludarlos, como lo mencionaba soy Nicolás Vega Maldonado, soy el director de marketing para Infinix Mobility Colombia y para mí es un placer presentarles nuestro último lanzamiento, el Hot 20. Bueno Nico, cuéntanos un poco sobre este Hot 20S, a qué target está dirigido, quién lo debe comprar y sobre todo qué ventajas trae. El target para nosotros hay que arrancar para Infinix, todos somos gamers, entonces no nos salimos del nicho que es muy puntual en otras marcas que simplemente le apuntan a los heavy gamers, para nosotros todos podemos ser gamers sin tener distinción en edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, todos tenemos derecho a entretenernos y dejamos a un lado ese concepto pasado del gaming y por eso nos asociamos con Free Fire, que como bien saben es el Battle Royale número uno en descargas usuarios activos y tienen más de 450 mil millones de personas activas en el mundo y en Latinoamérica representan más del 30% y ese 30% tenemos a nivel demográfico desde los 15 años los más chicos hasta más de 40 años que disfrutan de este juego, por eso tenemos el perfecto aliado. Venimos con una licencia oficialmente de este juego, lo que implica que tenemos desarrollos exclusivos especiales que van de más de 25 temas, no sé si los alcanzas a ver, que son botones, íconos, diales, tonos de llamadas de los personajes más icónicos, acá venimos con Kelly, la que puedes ver acá en la caja especial y ahí le apuntamos a no solo a traer a este segmento que son los hardcore gamers, sino a todo tipo de gamers, a todas las personas que le encanten entretenerse. Nico, cuéntanos un poco sobre las propiedades del teléfono, qué versión de Android trae, cómo funcionan las actualizaciones, los parches de seguridad y demás. Sí, venimos con Android 12 y nuestra capa de personalización que es XOS, que es basada en Android 12, en temas de parches, de actualizaciones, no tenemos ningún inconveniente, tenemos actualizaciones regulares, ya tú nos podrás contar que los tienes las últimas semanas y no tiene ninguna limitación en cuanto a servicios de Google, aplicativos, desarrollos, tenemos una cooperación bastante extensiva con Google, por ese lado te cuento eso, de ya entrando a las propiedades, venimos con una pantalla Full HD 6.78 pulgadas Pro Gaming, ¿para qué? Para garantizar una experiencia mucho más inmersiva no solo en el juego Free Fire, sino en cualquier tipo de aplicativo, entretenimiento, películas, videos, series, etc. Venimos con un chipset Helio G96 MediaTek y dos procesadores ARM Cortex A76, que es lo que hacen que la velocidad de la CPU llegue hasta 2 GHz y el rendimiento del juego sea totalmente premium. Venimos con un lanzamiento a nivel global, que es nuestra tasa de refresco biónica, tridimensional, ¿qué significa eso? Para ya bajarlo a palabras coloquiales. Entonces, emula este dispositivo, un sistema de refrigeración, que es nuestra misma respiración y hace que la conductividad térmica baje, lo que significa que el equipo y su temperatura regular baje y no tengas ningún problema de sobrecalentamiento ni lags durante si estás jugando o estás trabajando, o cualquier otro tipo de aplicación que estés utilizando, venimos con una tasa de mostrero táctil de 120 Hz, que lo que hace que tengamos mejor latencia en cuanto ya a la experiencia de juego, y es adaptable de 60, 90 y 120 Hz. Venimos con una pantalla, como te lo mencionaba, de 6.78 pulgadas, mucho más brillante, inteligente, y venimos con una tecnología de Dark Enhancement, ¿qué significa eso? Que el brillo contra luz no te va de alguna forma a interrumpir si es un juego, es una llamada, una videollamada como la que estamos teniendo y de pronto la tomo al exterior, no voy a tener ningún problema. Y ya hablando del apartado de cámaras, vengo con una cámara de 50 megapíxeles principal, y ya las dos posteriores de 2 megapíxeles, 2 megapíxeles, y como es de costumbre, nuestro flash cuádruple, ya en la parte posterior. Digamos que eso es a nivel general lo que te puedo contar. Nico, a nivel de capacidad, ROM y RAM, ¿qué podemos esperar? Y sobre todo, muchos de los usuarios nos han preguntado si va a venir con esta RAM virtual que está tan de moda por estos días en el mercado. Sí, para nosotros también es una constante acá. Digamos que no es de las primicias, porque todos nuestros equipos, como lo has podido ver, incluyen la memoria expandible, que es muy bien recibida no solo en el mercado local, sino a nivel general global. Bueno, venimos con una configuración inicial de 8 GB de RAM, expandible hasta 13 GB. ¿Qué significa eso? Que puedes tener hasta 20 aplicaciones abiertas en simultánea, y lo más interesante es que si quieres regresar a cualquiera de ellas, te quedas donde las dejaste y no se tiene que reiniciar, ni retomar si te entra una llamada mientras juegas Free Fire, o estás en una conferencia, o cualquier cosa que estés haciendo, simplemente tomas tu llamada, te devuelves y te quedas donde lo dejaste. Nico, a nivel de el chipset, este Helio, que viene de la serie G, ¿qué ventajas le presenta a los usuarios a nivel de gaming? Porque el gaming es una actividad demasiado, por así decirlo, exigente. Correcto, esta configuración de Helio G96 de MediaTek nos da un chipset premium, que lo que hace es aumentar, gracias a sus dos procesadores octa-core, te permite elevar esa experiencia hasta 2 GHz, lo que te permite una experiencia gaming más inmersiva, sin retrasos, sin lags, que si estás en esa velocidad de los shootings, mientras estás jugando Free Fire o cualquier Battle Royale, no tengas ningún lag y tengas la experiencia totalmente en vivo. También conectado con ese sistema que te mencionaba, aviónico de respiración tridimensional, que está conectado profundamente con este chipset, lo que hace es que mientras juegas, que gracias a su batería de 5000 mAh, que te puede durar el celular en hasta 3 días, puedes tener una experiencia de juego hasta 12 horas de manera ininterrumpida, que ya entramos a esos hardcore gamers, entonces ahí lo podemos elevar a ese nivel de experiencia y no los vamos a defraudar en absoluto. Nico, la batería es gigante, ¿no? 5000 mAh, ¿cuánto se va a demorar en cargar? Porque pues con ese tamaño, generalmente la gente dice, no, se demora en descargarse, pero una vez se descarga, no dicho, van a ser años para cargar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias a su batería y a su carga rápida de 13 watts, en un plazo de 40, 50 minutos, puedes tener hasta el 70% y ya en hora, hora y 20, lo puedes tener hasta el 100%. Ya como lo mencionabas, esta batería y su duración de hasta 3 días, en un uso regular, por supuesto, esto puede variar dependiendo del uso, pero esto representa hasta 102 horas de música, 12 horas de juego, como lo mencionábamos anteriormente, 38 horas de llamadas ininterrumpidas y de pronto eres un empresario, por eso digo que acá no necesariamente lo hablamos solamente en los gamers, y hasta 27 horas de navegación continua y permite con este monstruo de batería a una carga promedio, decente, por así decirlo, un buen rendimiento en esos 3 días de pleno uso. Perfecto, Nico. ¿Y qué nos puedes decir de las cámaras? Porque generalmente cuando un móvil es bueno para juegos, no es tan bueno en cámaras. En este caso, ¿es la excepción o aplica la misma regla? Podría decir que es la excepción, ¿por qué? Porque venimos con una cámara de 50 megapíxeles, que no es para nada despreciable, es una cámara que también tiene una propiedad bien importante a nivel de toma de fotografía de noche, viene con muchas mejoras para que los colores se vean vídeos en condiciones de extrema oscuridad, también gracias a su flash cuadruple, vamos a apoyar también esa cámara principal de los 50 megapíxeles y a nivel general vas a tener, gracias también a su pantalla, a su resolución, vas a tener muy buenas fotos vívidas, texturas, colores brillantes, colores bastante impactantes. Entonces, estamos bien por ese lado. Nico, y a nivel de lo que más nos duele, el precio, ¿en cuánto llega a Colombia, qué promociones se pueden esperar y sobre todo en esta época de Navidad? Con todo lo que te he contado, ¿cuánto crees que puede rondar esto? Este dispositivo. Es difícil. La verdad, me podría ir por un precio que sobrepasa el millón, pero creo que ustedes han hecho un gran trabajo y seguramente me van a sorprender. Por supuesto. No te vamos a defraudar ni a ti ni al resto de la audiencia y los potenciales usuarios. Como bien sabes, desde Infinix, mantenemos la promesa de siempre sin IVA, no tienes que esperar tres veces al año para adquirir la mejor tecnología y qué mejor ahora en época de Navidad se convierte en el perfecto regalo. Venimos con un precio de 829.900 pesos que está excluido de IVA y es bastante competitivo. Como lo mencionabas, tenemos una diferencia de que 400.000 pesos que te pueden servir para pensar en comprar una segunda unidad. De pronto, nuestro Smart, que es una gama un poco más de entrada y que se puede convertir perfectamente en un equipo de dotación o un equipo para que sea el perfecto regalo para nuestros padres y demás que de pronto no son como tú, como yo, geeks y exigen máquinas un poco más competitivas, pero sin salirnos de precios que no tienen sentido. Nico, última pregunta ya para cerrar. ¿Qué podemos esperar de Infinix el próximo año? Primero, como primicia, en el primer Q del año venimos con últimas generaciones con nuestro principal partner que es Miatec. Venimos ya explorando categorías de chipset mucho más actualizadas, mucho más al portafolio de este último año. Nos vamos a volcar en Dimensity y nuevas generaciones de G. Eso es como primicia acá guardando la confianza, la cercanía. Con Free Fire seguimos actualizando nuestra cooperación. Vamos a tener ingeniería y co-creación de nuevas generaciones de equipos junto a ellos. Y en nuestro plan de expansión de las últimas semanas o ya el último mes nos incorporamos a Falabella, canales más masivos. Venimos con nuevas incorporaciones en retail y carriers para hacer esta onda y esta ola de expansiva de Infinix mucho más certera en el mercado local y cada vez nos puedan encontrar en tiendas masivas. Esos son como tres primicias que me gustaría contarte. Nico, y ahora la ñapa. ¿Podemos esperar tiendas de ustedes o eso es algo que todavía no sabemos? Estamos trabajando en varios proyectos ya a nivel franquiciado y demás en donde esperamos poder tener respuesta sobre el cierre del primer half del próximo año para venirnos con tiendas propias, tiendas de experiencia y esperamos que esto se pueda hacer realidad. Perfecto. Muchas gracias, Nico y lo esperamos en texetera.co. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, Felipe y a todos los amigos de Texetera. Texetera.